Muy buenos días a todos. La Universidad Vasco de Quiroga se enorgullece en ser la sede del Cuarto Congreso Internacional de Negocios, Emprendimiento e Innovación CINEI 2023, que en esta edición se rige bajo el lema Sociedad y Medio Ambiente, hacia una Latinoamérica más justa, pacífica e inclusiva. Asimismo, agradecemos la presencia de los directores, de los docentes, alumnos, colaboradores de esta institución, público en general aquí presente, así como a quienes nos están siguiendo esta transmisión en plataformas digitales. Para comenzar, tiene la palabra la maestra Cintia Rodríguez Morales, decano de la Facultad de Negocios y directora de la Escuela de Comercio Internacional de la UBAC. Muchas gracias jóvenes a todos los que nos están viendo vía remota en Bogotá, Medellín, Perú. Y muchas gracias a mi homóloga, la maestra Ciris, que está aquí con nosotros desde Bogotá. Gracias porque iniciamos este proyecto y estamos en el cuarto. Y gracias por sumar a la UBAC desde Colombia para que los chicos puedan tener esta experiencia. Maestro Arturo, también muchas gracias. Gracias a todos los que están rectores, que están de las otras universidades también. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus universidades. Y creo que este evento del CINEI sigue dando mucho de qué hablar, porque no es solamente un congreso, sino el resultado de este congreso es la elaboración de libros de investigación, que eso es lo más importante a mis alumnos de comercio internacional. Muchas gracias por siempre estar en mi corazón y apoyarme en todo lo que se hace desde la escuela. Los tengo aquí y muchas gracias por todo. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra Cintia. Requiero que haga uso de la voz el doctor Juan Carlos Cadavid, rector de la Fundación Universitaria San Mateo de Bogotá, Colombia, quien nos está acompañando de manera remota. Darles un saludo con afecto y respeto, aunado a la bienvenida en este acto de apertura, a este importante evento que hoy nos convoca en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, México. Nuevamente hoy, después de que Latinoamérica y el mundo entero estuvieran viviendo situaciones muy complejas, agravadas a una contracción económica en la región, nos reencontramos para celebrar CINEI 2023. Un espacio que nos une cada vez con mayor ahínco. En esta ocasión, para reflexionar y plantear soluciones para una Latinoamérica más sostenible, más justa y resiliente, como resultado del conocimiento que generamos en el seno de nuestra alma mater y otras instituciones de educación superior en la región para el reconocimiento del quehacer investigativo. En este encuentro, nos servirá para intercambiar ideas, y repensar los efectos de una fuerte contracción económica en la región, pero también las perspectivas de recuperación económica de la región, con nuevas soluciones para identificar caminos que nos permitan desarrollar una nueva economía en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que traza la Agenda de Naciones Unidas. Aquí es imperante el papel de la universidad en la formación del recurso humano, el fomento de la investigación y la producción de conocimiento científicamente válido y socialmente pertinente. En esta cuarta versión de CINEI, hemos tenido la oportunidad de convocar a expertos nacionales e internacionales, lo anterior reafirmando sólidas relaciones interinstitucionales, la cual esperamos mantener en futuras oportunidades. Las intervenciones previstas en esta edición visibilizan el papel que tenemos nosotros desde la Academia de propiciar escenarios de apropiación científica del conocimiento, en compañía de expertos, quienes nos compartirán sus experiencias y posturas en estos tres días. Nuestro reconocimiento por ello a los conferenciantes y ponentes que con espíritu de total colaboración van a participar con la finalidad de aumentar la conciencia de ser parte de una comunidad que puede contribuir y consolidar los aportes a magnos propósitos de armonía con nuestra sociedad. También debemos reconocer la labor de todas aquellas personas e instituciones que con su esfuerzo y apoyo han hecho posible la celebración de este Congreso. A la doctora Ciris María López Rodríguez, directora de nuestro programa de negocios internacionales, junto a la doctora Elizabeth Araque Laica, decana de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, y las instituciones de educación superior hermanas, como la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad Unal México, la Universidad César Vallejo, sede de Lima, Perú, y la Institución Tecnológica de Antioquia, aquí en Colombia, el área andina y el Politécnico Internacional, que atendieron a la participación en esta cuarta edición. Asimismo, agradecemos el apoyo recibido por parte de las diferentes empresas aliadas y vinculadas a este gran certamen, ellos quienes han permitido crear sinergias para ofrecer una agenda amplia y diversa en torno a los objetivos de desarrollo sostenible que esperamos sea de gran aporte para cada uno de ustedes. Expresando finalmente mi gratitud a los distintos comités que han procurado la realización del encuentro y a todos los participantes en el mismo agradecimiento especial a la Universidad Vasco de Quiroga, a la doctora Cintia Rodríguez, quienes acogen hoy en el seno de la sede principal del IV Congreso Internacional de Negocios, Emprendimiento e Innovación CINEI 2023. A todos, muchas gracias y bienvenidos. Muy amable, señor rector. Ahora cedo el micrófono al doctor Jorge Salas Ruiz, vicerector de investigación de la Universidad César Vallejo de Perú. Muy buenos días con todos. Saluda el doctor Jorge Salas Ruiz, servidor de investigación de la Universidad César Vallejo. Para mí es un gusto participar en este gran evento, el IV Congreso Internacional de Negocios, Emprendimiento e Innovación. Un evento muy importante en el cual de una manera oportuna y estratégica se ha logrado incorporar tanto lo que es la internacionalización de negocios, el emprendimiento e la innovación, que son los ejes principales de todo ecosistema de investigación. Quiero brindar mis saludos por este espacio que nos dan para poder nosotros dirigirnos a todas las universidades participantes, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad San Mateo de Bogotá, Tecnológico de Antioquía de Bogotá, Colombia, y otras universidades y docentes que nos acompañan en este gran evento. Nuestra universidad, la Universidad César Vallejo, es una universidad joven, cerca de 30 años de espacio académico. Es una universidad que ha logrado posicionarse dentro del Perú en cerca de 12 estados, 12 campus a nivel nacional. Y en el proceso formativo, en el proceso de investigación, en el proceso de responsabilidad social universitaria, nos dimos cuenta que no podríamos avanzar si no logramos articular adecuadamente lo que es la innovación, el emprendimiento, y ahora incorporar lo que es los negocios internacionales. Tenemos docentes que realizan a la par las labores de investigación, tenemos estudiantes que están muy contentos y están también realizando proyectos en estos ejes, pero sobre todo tenemos grupos de investigación que van a participar en este gran evento. Ellos están gustosos, no solamente de establecer redes de conexión, investigación, sino, como lo ha manifestado el rector, de sumar a lo que es o atender las necesidades sociales de nuestra comunidad. Por mi parte, quiero agradecerles a todos los participantes y a las universidades por darnos este espacio e incorporarnos a esta gran red, de las cuales nos hubiese gustado de manera muy especial formar parte de manera presencial, sin embargo, todavía estamos en un sistema híbrido, así que darle las gracias y la bienvenida a este gran evento. Le agradecemos, doctor Salas. Es así como finaliza el acto de apertura de este IV Congreso Internacional de Negocios, Emprendimiento e Innovación, evento en modalidad híbrida en el que participan la Fundación Universitaria San Mateo de Bogotá, Colombia, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, el Tecnológico de Antioquia de Bogotá, Colombia, la Universidad César Vallejo de Perú, así como la Universidad Vasco de Quiroga, orgullosa sede de este importante evento.